Hola amigos, Carlos nuevamente por acá. En este momento me encuentro en nuestra casa matriz en Panamá y quería recordarles de un concurso que tenemos andando ahora que se llama concurso Mi Tip de Sublimación. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste este concurso? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la cuenta de Instagram de CM Group, donde van a encontrar la publicación del concurso y tenemos que darle like a esa foto. Seguidamente necesitamos que vayan y sigan la cuenta de CM Group y la cuenta de TeamNec. Por tercer paso, tenemos que tener a dos amigos y usar el hashtag Mi Tip de Sublimación. De esa forma podremos buscarlo al momento de hacer la búsqueda del ganador. Y el cuarto paso es el más importante de todos, porque es donde ustedes van al link que tenemos nosotros en nuestra bio, en el Instagram de CM Group y ahí van a poder llenar sus datos y dejarnos lo que estamos buscando, que es el tip de sublimación. Cuéntenos qué hacen, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, cuál es el truco que ustedes usan para que la pieza o el producto le quede lo más perfecto posible. O sea, entendemos que la sublimación es una técnica de ensayo y error y queremos saber cómo lo hacen. Estamos a un día, el concurso empezó ayer, miércoles 12 y termina el día 22 de diciembre a las 12 de la noche. Así que si no han participado, todavía tienen una semana para hacerlo. ¿Y qué nos vamos a ganar con esto, señores? Esta máquina que tenemos acá. Nuestra máquina 38x38, TeamNec, como ya saben, con nuestro controlador digital y nuestra charola o bandeja corrediza. Totalmente gratis, con envío incluido a cualquier parte de Latinoamérica. Tenemos apenas un día del concurso y ya tenemos más de 300 tips. La gente está participando, créanme que estamos incluso nosotros aprendiendo muchísimo de todo lo que hemos recibido hasta hoy. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Obviamente no es solamente regalar una máquina, sino que con los tips que vamos a recibir, como les dije, llevamos más de 200 tips, vamos a agarrar los mejores 50. Vamos a tratar de agarrar los mejores 50 que creen valor, ¿no? Y vamos a hacer una guía práctica que se las vamos a devolver a ustedes totalmente gratis con tips de toda Latinoamérica. Hemos recibido tips de Honduras, de Guatemala, de México, de Panamá, del Salvador, de Costa Rica, Brasil. O sea, todo el mundo está participando y nosotros vamos a encargarnos de agarrar los 50 mejores tips y ponernos en una guía que se las vamos a dar a ustedes totalmente gratis para que todos sepamos los mejores tips que se usan para su lima en los distintos mercados. Así que están a tiempo, los invito a que participen y suerte, espero que ganen. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.